Me encanta ser un trocito de tu ser, tenerte cerca, volerte, respirar, escucharte y regresar. En esa arrepentida vienes pidiendo perdón, y riendo que me quieres siendo tu primer amor. Ya no quiero tus labios porque otro lo ha empezado, y el amor que te tenía con tristeza lo ha olvidado. Me encanta ser un trocito de tu ser, tenerte cerca, volerte, respirar, escucharte y regresar. Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, de que falsos fueron tus besos. Quiero ser el aire y bailar tu pelo, ser la madrugada para tu calzado, ser de ti tu mundo, amarrar cada segundo que te tengo para mí. Fue, fue, fuera de mí, ya no quieres, pero tú querés de mi mente, te he borrado, ya no quiero pensar en tu lado. Quiero ser la vela para iluminarte, ser tu marinero para navegarte, ser de ti tu antojo, el calor a tu sonrón y tus ganas de vivir. De vivir. Me encanta ser un trocito de tu ser, tenerte cerca, volerte, respirar, escucharte y regresar. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mí adentro, desde que te marchaste, viví a un tormento. En tus brazos siento la libertad, siento hambre de ti cuando te vas, es la calma que me das. Fue, 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 fuera de mí, ya no quieres, pero tú querés de mi mente, te he borrado, ya no quiero pensar en tu lado. Ya no quiero recordarte, ni siquiera en ningún momento, pero llevo tu imagen, clava en mi pensamiento. Me encanta ser un trocito de tu ser, tenerte cerca, volerte, respirar, escucharte y regresar. Noches de bohemias. Noches de bohemias y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Fue, fue, fuera de mí, ya no quieres, pero tú querés de mi mente, te he borrado, ya no quiero pensar en tu lado. Gracias. Gracias.